Estamos menos, nuestra presencia es menor y la sensación de seguridad que va a tener la gente efectivamente va a bajar también. Y bueno, y luego realmente la presencia física, sobre todo en la zona de urgencias, que es el punto caliente del hospital, cuando hay foco de tensión, nada más que estar ahí nosotros, la mayoría de las veces, pues se ataja.